de Fray Ventos, que tal vez habrá que esperar cuando se tenga toda la información sobre la mesa, pero tal vez sea el primer ejemplo en el que, bueno, se tiene que poner en marcha el famoso protocolo del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que tiene que, aunque suene cruel, y siempre es fácil decirlo, salvo cuando te toca a tu ser querido o a ti misma, bueno, ante determinadas patologías con pacientes de determinado grupo etario y ante la saturación del sistema, es horrible y hay que tomar decisiones horribles. ¿Será que empezamos ya, que Fray Ventos y este residencial es una situación de esas que tanto temíamos que llegaran a Uruguay? Habrá que ver. Faltabas, Alfredo. Yo creo que todo esto está muy incluido al tema de la cultura con respecto a la muerte en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos nosotros un miedo pánico al tema de la muerte, y evidentemente, no me mires con cara rara... Porque no puedo creer que me digas que hay que sacarse un poquito de miedo a la muerte, cuando no te toca a vos o a tu abuelo. ¿Puedo seguir hablando? Sí, perdón. Y yo creo que evidentemente toda la pandemia nos pone a todos a mirar con lupa el sistema de salud, etcétera, etcétera. Las muertes en los residenciales de ancianos se han dado lamentablemente en todas partes del mundo, incluso países que tienen mucho mejor sistema de salud que el nuestro, y también se dieron ese tipo de situaciones que había y se morían, que era uno de los focos, era uno de los focos. Es horrible, pasó, y nosotros evidentemente no somos la excepción con el sistema de salud que tenemos, que es mucho peor que muchos otros países del mundo desarrollado. O sea que no estoy justificando el tema de que la gente muera, lo que sí que nos, esto nos reaviva el tema de qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo y la inoperancia. Los CTI, en el cual estamos todos muy preocupados hoy con el tema de saturación, históricamente en Uruguay y en todas partes del mundo, tienen periodos en que se saturan. En Uruguay ha pasado, no hace dos o tres años, históricamente, desde hace 20 años, cuando no había CTI muchas veces en lugares, en muchos pueblos, incluso en Montevideo había muy pocos, a veces algún CTI privado o público estaba saturado y lo llevaba una mutualista había que llevar con un cheque, si no la mutualista no le entraba al hombre al CTI o a la persona al CTI. O sea que la saturación es algo frecuente. Hay que priorizar sí o no y sí, lamentablemente hay que priorizar, porque si vos tenés una persona de mi edad, 66 años, y tenés un chico de 10 años, yo médico priorizo al chico de 10 años frente a una persona. Es horrible, sí, es horrible, pero los recursos no son infinitos, son finitos. La pandemia pone todo el sistema de salud en alerta total y con todos los recursos posibles. Y bueno, este tipo de cosas van a suceder, suceden, y lamentablemente suceden, pero van a seguir sucediendo. Entonces, esa cuestión de que hay que, ¡ay, qué horrible lo que está pasando y que estamos aplicando! Estos protocolos se han aplicado siempre en la salud, o el tipo que está en la guerra o el tipo de emergencia. Cuando hay un accidente máximo, cae un avión, llegan 200 personas a una, ¿no priorizan los médicos? Este la atiendo, este no la atiendo. Es decir, es un tema de prioridad médica y eso se hace en todas partes del mundo. Hay muchos mensajes que están llegando, algunos muy interesantes. Alguien dice por acá, están explicando mal, o quiere decir capaz que están mal explicados por los médicos, la situación de los adultos de avanzada edad, no se trata de elegir por la edad, sino que un adulto mayor no resiste el entubado y la posición boca abajo. En cualquier enfermedad que se complica por la edad, se les puede brindar buena atención en su lugar de residencia. A ver, cuando hablamos del protocolo del Ministerio de Salud Pública, ni siquiera estamos esgrimiendo cuáles son todos los elementos que se valoran para tomar las decisiones. Obviamente que habrá muchos, no nos corresponde ni siquiera tener por qué saberlas. En algún punto se supone que son los médicos los que lo saben. Quisiera decir un par de cositas. Una es que eso es seguramente lo que sucedió, seguramente es una decisión médica y no es por un problema de saturación. Seguramente, si no hubieran sido derivados a otro lado. Con respecto a lo que dice García, los CTI en el Uruguay tienen 50 años, son del 70. En el 70 empezaron los primeros centros de cuidados intensivos y hubo tres instancias de saturación. En el 88, en el 2009 y en el 2016. O sea, solo tres en 50 años. Tampoco es algo frecuente que se saturen los CTI. Eso quería... De todo el sistema, pero que se han saturado lugares específicamente todos los años con el tema respiratorio. Lugares puntuales puede ser, pero el sistema saturado fue en tres oportunidades en 50 años. Yo presumo que no son cosas excluyentes, ¿no? Que a la hora de evaluar un traslado de una persona que está en Fray Ventos y tener que llevarla a otro lugar, a otro departamento, también, evidentemente, lo que pesa es el tema médico. Porque un traslado de una persona de 90 años con COVID seguramente no es lo mismo que el traslado de una persona con 40 años con COVID. Me imagino que no son cosas excluyentes. Y tengo un matiz, Alfredo, con lo que tú decís. Está bien, los CTI se han saturado en distintos momentos de la historia, pero creo que la pandemia en Uruguay nos dio mucho tiempo para poder preparar determinadas cosas. Nos mostró lo que pasaba en el continente europeo. Nosotros estamos en esta primera ola, según se dice, ya van por la tercera. Y tener siete camas en la ciudad de Fray Ventos, me parece, a todas luces, poco. Y no tener personal para poder atender un residencial y que la directora se tenga que instalar allí con dos personas para atender a personas que tienen COVID, pero también a personas que no tienen COVID, de todas maneras, a mí me parece que no es algo como para normalizarlo, como que pasa. No formar personal en un año, perdoname. Es decir, es muy fácil, ya tienen todo el día y todo el tiempo. No es tan sencillo, ni conseguir el material, ni conseguir el personal. No digo que es muy fácil. Digo que cuando tú pones la comparación y el ejemplo de mirar lo que sucede en otros lados, en otros lados muchas veces el sistema de salud fue sorprendido por un minuto distinto que no se conoce. Habían 650 camas y hoy hay casi 900. Eso es indiscutible. O sea, que en un año aumentó en 250 o 300. 250 camas por ahora, porque se siguen instrumentando nuevas, en la capacidad del CTI. O sea, no se hizo nada en un año, no hubo tiempo para preparar. Aquí nadie... Es un poco arriesgado, por lo menos. Nadie dijo que no se hizo nada en un año. No, no, lo acabas de decir tú, ¿no? Estoy diciendo que la diferencia, en los ejemplos que pone Alfredo, ah, bueno, en el mundo, esto pasa... Uruguay tuvo un año para poder fortalecer... La pandemia nos dio mucha ventaja. Para poder fortalecer. Pero eso se hizo, se fortaleció. Pero es lo que se está haciendo, se está fortaleciendo. Se fortaleció y se va a seguir fortaleciendo si todo sale bien. Esos datos, esos datos justamente, aunque se haga un esfuerzo, no son contradictorios, porque es verdad que se ha fortalecido. Y es más, desde la formación del recurso humano, hoy me decía el presidente de la SUMI, que también se ha fortalecido. Porque si bien hay personas que no han tenido la formación ni la idoneidad, otros, gente del personal de salud, está trabajando, supervisada por los que sí la tienen, haciendo un esfuerzo mayúsculo que es merecedor del reconocimiento. Pero justamente porque se está haciendo el esfuerzo, es que no podemos, con todo respeto, aceptar la premisa con la que arrancaste, Alfredo. Ah, todos sabíamos que íbamos a pasar esto. No. Arrancamos justamente la única, si había una consigna única y generalizada, es que no tengamos que llegar al momento de elegir del mismo modo que ocurrió en Europa. Pará, hace un año estábamos todos nosotros. o vivíamos en otro universo. Que no tengamos que llegar a lo que está ocurriendo en Italia, recuerdo que era el ejemplo supremo, que tengamos que decidir cuáles son las personas que iban a ser atendidas y cuáles no. Pero disculpame, pero yo insisto, ¿no? Porque insisto que el sistema está al 72%. No, 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 que termine, pero incorporá ese dato, incorporálo. Pero precisamente, es eso lo que tenemos que lograr, es eso lo que tenemos que evitar. Si hubiese la más mínima pauta, que eso ya ocurrió, espero, igual que vos, que no sea el caso este, en todo caso, si llega a ocurrir, no lo tomemos como un hecho normal, bueno, todos sabíamos que íbamos a tener que elegir. No, nos han dicho desde el día uno que no íbamos a llegar a este punto. Y es eso lo que tenemos que evitar como comunidad, como república, como nación. Tenemos que tratar de no llegar, pero es imposible preverlo de antemano, si llegas o no llegas, depositaciones. Y eso la es solamente... No podés tener 5.000 camas STI. No, no podés tenerla, lamentablemente. Pero no estamos hablando solamente de camas STI. En cualquiera de los casos, vamos a esperar a la noche a tener más información sobre qué es exactamente lo que ocurrió en este departamento. Y obviamente sí saquen conclusiones de más autoridades del resto del país, para no caer en la misma situación que pasó acá, si es que pasó algo que no debió pasar. Creo que de todas maneras la discusión no es camas STI más o menos, es que realmente, más allá de la atención que hayan recibido o no, una cifra de 15 personas fallecidas en un universo de 65, más allá de que sean pacientes de riesgo, es una cifra muy elevada. Aunque se lo quiera naturalizar. Ya solamente ese hecho es una cifra muy elevada. Será la P1, será lo que pasó con la asistencia, lo sabremos mejor. No, no, no. Pero eso no se puede naturalizar. Pero nadie está minimizando el hecho. Nadie habló de naturalizar. Perdón, 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 están diciendo cosas que no dijimos. Y a uno, por favor. Perdón, naturalizar, minga. Nadie naturaliza, pero hay que ser realista. Si tenés 65 personas con alta edad, son pacientes de riesgo porque tienen conmovilidad, tienen diferentes enfermedades, es lógico, si hay un foco ahí, va a haber mucho más mortalidad ahí que en una escuela. Obviamente. Entonces, no es naturalizarlo, es entender por qué se da. Eso es el cajón. Más mortalidad sí. Ese número no. Queda por allí un comentario de... Son varios los comentarios que no he podido compartir por falta de tiempo, pero hay uno que tenía que ver con por qué no aparecieron los familiares de los demás ancianos que era población sana, es decir, que todavía no se habían contagiado. Claro, planteaba así, enseguida tenazes, decís, sí, es verdad, qué desamorados. Abandónicos. Abandónicos. Tal vez en sus familias había algún infectado, procuraron no acercarlo y ponerlo más en riesgo, tal vez no había familia. Es decir, son tan amplias las respuestas, ¿no? Es que no podés ir. Antes de señalar, tratemos de tener más información. Yo creo que lo válido de esto es ponernos a pensar realmente hacia dónde va, cuál es el escenario real que tenemos desde la perspectiva sanitaria y saber qué decisiones o planes tienen las autoridades. Victoria, ni forcemos el apocalipsis, porque no es bueno, ni minimicemos los malos datos, porque eso tampoco es bueno. Entre... Exacto. Ahora, también están los que parecieran que no hay con qué darles, ¿no? ¿No? ¿Cuántas intervenciones hizo el Ministerio? Seiscientas. Seiscientas intervenciones. Seiscientas en Semana Santa. Hay gente que no entiende. Pero a mí una declaración de la FLUF. Para que... Una declaración de la FLUF, que habló de todo este tema, pero además dijo, no puedo más, voy en el auto de noche y le digo a los jóvenes, no se aglomeren y me hacen caso y se van y se meten abajo del puente y se siguen aglomerando, no puedo más. Y así están las autoridades, no puedo más. ¿Cuántas intervenciones, trabajo comunitario para quienes violan sistemáticamente la norma y siguen organizando fiestas clandestinas? Esto es lo que pasó en San José, mirá.